¿Qué nota tan especial la que viene? Porque son algunas alumnas del grupo de Ganando Vida del gimnasio Performance del profesor Ito Iturriaga, un verdadero ejemplo de vida. A ver, yo soy Mariana y hace 10 años que vengo y vine porque me fui a bañar un perro, me sendé en el baño y no me pude levantar de la silla y a mi hija le gusta mucho, ya también Marianita, tengo una hija al corazón, y me dice, mamá, andate, andate a hacer ejercicio. Nunca, nunca me voy a arrepentir. Mariana, dice que a las mujeres no hay que preguntarle la edad, pero ¿vamos a ser una excepción? Tengo 83 años. ¿Qué es lo que más te gusta de esta clase de Ganando Vida? Principalmente el carácter de Ito que tiene para levantarnos, para darnos, no sé cómo decirte la palabra, y las compañeras, las compañeras que te levanta el espíritu, no te sentís. Por ejemplo, yo haciendo cositas que parece que no voy a hacer, una vez nos puso una pelota, le digo, no se te ocurra de firmarnos así, ¿viste? Pero como todos hacemos como criaturas, estás filmando. ¿Son clases para recomendar, Mariana? Sí, yo estos últimos años vengo con Remise, ¿viste? Y vengo hablando con los, la otra vez ya dije siempre, digo, si tenés una mamá, si tenés una hermana, llevas ejercicio, no te vas a arrepentir. Yo, orgullosa, digo, ahora cuando tengo 83 años más, 84 años más, orgullosa de estar. ¿Y en tu casa me gustaría que te presentes? María Teresa soy yo. Hace 22 años que hago gimnasia con Ito, y yo tenía problemas de columna, usaba corsé, y lo dejé todo, lo tiré. Por consejo del médico, anda a la gimnasia, te vas a sentir bien, y realmente hace 22 años que me siento bien espiritualmente y físicamente. María Teresa, cuando se empezó con este grupo, vos prácticamente estás entre las fundadoras. Sí, desde el centro de jubilados, cuando comenzó Ito, comencé yo. Una vez que me jubilé, directamente entré a hacer la gimnasia con Ito. ¿Han caminado por la costanera, han viajado los abuelazos? Muchos abuelazos. He venido el último abuelazo con el primer premio, un baile de New York, New York que hice. Estoy muy contenta con el grupo. Y he aconsejado, mis dos hermanas vinieron conmigo a hacer gimnasia, porque viendo el ánimo que tengo por venir, para mí las clases de gimnasia son prioritarias. No falto. Tenía a mi esposo enfermo y encontraba con quien le cuidara para no perder mis clases de gimnasia.